Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto de Jesús Y tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde del manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré, Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, Señor Jesús Yo confiaré, Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, Señor 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 Yo confiaré, Señor Jesús Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo Se siente su espíritu y amor Eres Santo Señor Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Sopla Espíritu Santo Cuando le hablo él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo, y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros En el cielo salienta y salienta, se siente su Espíritu de amor Santo, 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 santo eres Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Amén 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 María, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Espíritu de Dios, ámame Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, llena mi vida Espíritu de Dios, llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad, Espíritu de Dios. Leóname por tu bondad, Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad. Toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré en Espíritu de Dios. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Amén. 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 Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile fluye, fluye, Espíritu, fluye Aquí en mi, fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses, sopla Espíritu, sopla Unge, 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 Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, ungeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme Una vez más, dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Sí, Señor Aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Sopla, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Tú, has venido a la orilla, No has buscado, ni a sabios, ni a ricos, Tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, he dejado mi barca, Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, En mi barca, no hay oro, ni espadas, Tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, he dejado mi barca, Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, Mi cansancio, que a otros descanse, Amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, he dejado mi barca, Junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, Ansia eterna, de almas que esperan, Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena, he dejado mi barca, Junto a ti, buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, Porque estás en medio de nosotros, Y hemos venido hasta tu presencia, Seguros, que tú estás con nosotros, Por eso, testificamos, que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro, Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Se siente su presencia entre nosotros. Jesús, mi amor. El Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Se siente su espíritu como el amor. ¡Eres Santo, Señor! Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, Santo, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios Se siente su presencia Alábalo Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me muere que no dé, Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me suele oír, ven Espíritu Santo. Su Espíritu está Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla Y llena la paz de la tierra Y llena la paz de la tierra Se siente su estilo de amor Eres Hérvez de Santo Santo, 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 Santo Santo eres Tu corazón te adora Tu corazón solo sabe decir Santo eres tú Tu corazón solo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Quiero más de ti Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Quiero más de ti 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 En el momento que me puse, y me ha reposado, y me ha reposado, y me ha reposado, y me ha reposado, y me ha reposado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Con tu poder! 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 con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Siento como el aire que respiro. Alabado seas. Siento como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu está. Sopla, Espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. El Espíritu se alienta. Así que cuando le hablo, se siente su espíritu de amor. Eres santo, Señor. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Santo, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado. Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí. Se siente su presencia. Siento como el aire te respiro. Alábalo. Alábalo. Siento como la mañana se le va a traer. Tan cierto que cuando le hablo, se puede perder. Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como el aire te respiro. Tan cierto como la mañana se le va a traer. Tan cierto que cuando le hablo, se puede oír. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Sofla. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. El es que nos alienta al que grita a vos. Se siente su espíritu de amor. Eres reves de santo. Santo, 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 santo. Santo eres. Mi corazón te adora. Sí, Señor. Mi corazón solo sabe decir. Santo. Santo eres tú. Tú, has venido a la orilla. Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. Qué croisado ya. Verás. Visita. Un amor. En mi abanio. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. cuando le pactor. Así, como el aire que respiro. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la pantalla se levanta el open. Pero estoy saludando con ella. Tomando su origen o en la la vida que respiro. Porque en la mano se levanta aguantar. Mi corazón te adorará Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana se le va a pasar Tan cierto que cuando le hambre en el muerto Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como en el aire que me respiro Tan cierto como en la mañana se le va a pasar Tan cierto que cuando le hambre en el muerto de hoy Ven, Espíritu Santo, y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros En el cielo salienta y sacrifica hoy Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Tu corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy, hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú Toca tú mi corazón mi corazón Y llénalo Y llénalo de amor Y de paz Y de paz Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Amame Espíritu de Dios Amame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Amame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Espíritu de Dios Recibe mi oración Toca tú Mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven amor Maranata Maranata Música Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate 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 quén Quédate Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré en Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Sobre mí Sobre mí Sobre mí Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Fluye Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Vamos a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es como un sopro Es como un viento Es como un suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sopla Espíritu Sopla Sopla Unge 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 Espíritu Santo Unge Espíritu Ungeme Díselo Ungeme Espíritu Unge Haz lo que quieras Hacer Sopla Aquí está mi vida Para que la uses Unge Unge Espíritu Unge 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 Sopla 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 Para que te Para que te sane Para que te sane Dejalo Fluir En tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sane tu vida Fluye Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Un rey, Espíritu, un rey Sana, Espíritu, saname Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi alma 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 Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Junto a ti Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Estar viviendo Viviendo en mí Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Junto a mí Junto a mí Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Es estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Junto a mí Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Fluyendo En mí Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Fluyendo En mí De tu Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, más tu presencia. Quiero más de ti, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de ti, mucho más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa, Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me muere, Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, tan cierto como el aire y te respiro, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto como en la mañana, se siente su espíritu de amor. Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Tu has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Señor, me has mirado a los ojos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo, me has mirado a los ojos En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna, me has mirado a los ojos Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan siento que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo En el centro salienta a su vida Espíritu Santo Se siente su espíritu y mi amor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios que está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable Jesús mi Salvador Jesús mi Salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que me respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto como en la mañana se levanta En el cielo salienta y salienta a vos, recibe su espíritu de amor. Santo, 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 santo eres. Tu corazón te adoras, tu corazón solo sabe decir, santo eres. Tu corazón te adoras, tu corazón eres. Tu corazón te adoras, tu corazón eres. Oh María, ¿cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Mucha vez. Nunca me abandones, madre mía. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Rueda por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer. A lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe. Una mujer que había agotado todo cuanto tenía. Había visitado a todos los doctores de la región. Había hecho todo lo que humanamente podía. Y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer, a través de la fe. Y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría, Señor Jesús. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar. Y quien pida con fe hoy recibirá. Hoy recibirá. Hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer. Porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará. El que busque encontrará. El que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy. Hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento. Levántame. Dígale con fe. Levántame. 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 Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame. Oh, levántame. Señor Jesús. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor. Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida. Hagámoslo hoy. Hagamos la prueba. Y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi ser, toma mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, úngeme, Espíritu de Dios, úngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, díselo a mí, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Señor Quédate Te doy mi amor Señor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Señor 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 mi amor Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor 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 Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me hablo A tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Música Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye Espíritu, fluye, fluye en mi vida. Fluye, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye Espíritu, fluye. Fluye Espíritu, fluye. Fluye Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye Espíritu, fluye. Fluye, vas a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Fluye Espíritu Santo es como un sopro. 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 Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla. Fluye, Espíritu, huye, sana, Espíritu, saname. Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu Dios, llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tuangen Lléname, lléname por tu respirito Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 de Cielo de Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo, espere en Amor. Amor Pisa em Cielo de Espíritu Santo, El Espíritu de Dios 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video 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 Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video